Una niña de tan solo 5 años de edad pide al presidente Luis Abinader que enfoque su mirada hacia los taxistas independientes porque ve como su padre, quien se dedica al oficio, ha sido afectado por el COVID-19. Marcos Lorenzo nos amplía. Señor presidente Luis Abinader, yo espero que usted pueda abrir una esposa en su agenda para escuchar a mi padre y a sus demás compañeros de transporte. En su narrativa, la niña no se dirige al presidente solicitando una bicicleta, pero tampoco una muñeca, sino que incline su oído derecho hacia la zona turística de la Romana. Y así conocerá cómo la pandemia del coronavirus tiene también de rodilla aquellos que viven de un día de trabajo en el transporte turístico. Lo que me preocupa a mí es que mi papá pierda su trabajo, él no va a poder tener dinero y conseguir la comida en esta pandemia para la familia. Habló del tiempo que tiene su padre realizando ese tipo de trabajo, siendo su única fuente de ingreso. Mi papá tiene más de 20 años trabajando como taxista independiente, específicamente taxi turístico. Su nombre es Samuel Rosario. Ratificó que si su padre y sus compañeros de trabajo no son tomados en cuenta en este momento tan difícil, tendrán un final muy triste. Se verán forzados a vender sus guaguas para pagar sus compromisos bancarios. El propio padre de la niña, Ramón Antonio Peralta, dice que esa situación que ellos atraviesan la conoce hasta el chivo de Bonao. Nosotros no estamos pidiendo clemencia ni que nos regalen nada, simplemente que el gobierno sepa que se está hablando de que se van a abrir los aeropuertos, se está hablando de que se van a abrir los resort, los hoteles, pero no se está hablando de la materia prima, que somos nosotros los que movemos los clientes y los turistas que se mueven en esas áreas. Y es simplemente lo que le estamos pidiendo, que vengan en auxilio de nosotros como hay en otros países que le están facilitando préstamos para que no se pierdan las unidades. Para CDN, Marcos Lorenzo.